Muy buenas a todos, bienvenidos un día para ese canal En el vídeo de hoy os traigo la previa de uno de los partidazos de la jornada nueva de la Liga Santander Entre el FC Barcelona y el Real Betis Balompié Digo uno de los partidazos porque el domingo también tenemos un Valencia Club de FC Real Madrid Partido el cual tendréis, no sé si mañana o pasado, la previa también en el canal Así que no os preocupéis porque aquí el fútbol no para En la última jornada, antes del parón de selecciones, sí que es verdad Luego ya tenemos selección española durante casi dos semanas Esto no para, pero bueno, siempre disfrutamos del fútbol Vamos a seguir trayendo contenido de selección Luego volveremos con la Liga, Champions, esto no va a parar en ningún momento Así que bueno, antes de pasar con la previa me gustaría comentaros una cosita muy importante para mí Y es que estamos muy cerquita de llegar a los 500 suscriptores Y a todo el mundo que no esté suscrito al canal y esté viendo este vídeo Os invito a que os suscribáis al canal a ver si llegamos pronto a esos 500 suscriptores Que bueno, que tanto deseamos todos y a ver si cumplimos ese objetivo Y bueno, dicho todo esto, vamos allá con la previa de este partidazo de la Liga Santander Entre el FC Barcelona y el Real Betis Balompié Vamos allá Bueno, ya estamos aquí con la previa de este partidazo de la Liga Santander Entre el FC Barcelona y el Real Betis Balompié Y como siempre, como hago en todos los vídeos Comento un poquito de las acciones y ya después pasamos a analizar el partido Y hablamos sobre cómo puede ir y cómo está cada equipo Como siempre, equipo local a la izquierda, FC Barcelona Equipo visitante, Real Betis Balompié a la derecha Y bueno, vamos allá Ahora comentaré un poquito porque Messi juega libre y Griezmann juega más en punta Y la banda derecha suele quedar para de estos y no la izquierda en muchas ocasiones Pero al estar en su fuente en la izquierda se quedará libre a la derecha Por parte del Betis en portería, Claudio Bravo Centrales, Mendy y Bartra Lateral derecho, Emerson Lateral izquierdo, Álex Moreno Centro del campo, Guido Rodríguez y William Carvallo Media punta, Canales Extremos, Fekir y Joaquín Y arriba, Sanabria El otro día el Elche ganó Perdón, el Betis ganó 3-1 al Elche Jugando con un pivote y jugando 4-3-3 Pero con un equipo como el Barça Igual que le jugó al Atlético de Madrid Le jugó al Real Madrid en un futuro No le puedes jugar con un pivote solo Y menos en el Camp, no Es mejor jugarle con un doble pivote Y más si son Guido Rodríguez y William Carvallo De un corte tan defensivo Son de un corte defensivo Aparte saben jugar la pelota Y de media punta ahora mismo tienes al máximo asistente Que es Sergio Canales Que es a día de hoy Un muy 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 buen jugador Un muy buen pelotero Que está dando muy buenas asistencias Y él está viniendo muy bien al FC Barcelona Saldrá con Joaquín seguramente En los primeros minutos es importante En la primera parte sobre todo es importante Sacar gente con experiencia Y más en un campo como el del Barcelona Y luego ya en la segunda parte Puedes sacar al Tello O jugadores que a quien veas Que mejor está el partido Es un partido que se le va a complicar mucho al Barcelona Y explico el por qué El Betis es un equipo que aprovecha muy bien los espacios El Barça deja un equipo que deja muchos espacios El Betis lo va a saber aprovechar Y ahora explicaré cómo le puede hacer daño al Betis Y por qué le va a hacer daño de esa manera O por qué podría hacerle daño Si el Barça juega como viene jugando Y lo mismo al Betis El Betis tiene que jugar de una manera algo diferente Porque seamos realistas Los dos equipos tienen una forma de juego parecida El esquema es igual Pero la forma de juego también es parecida Dejan más o menos los mismos espacios Y el Betis no puede dejar los mismos espacios que el Barça Porque el Barça te lo va a aprovechar mejor Que en un jugador del Betis Obviamente Ansu Fati, Messi, Greenman, Pedri Dembeleci juega Quien juegue Coutinho en un futuro Quien juegue en esa posición Obviamente te van a aprovechar mejor Las oportunidades que Sanabria Ofequí O Coquín o Canales No quiere decir que sean malos jugadores Pero estamos hablando del Barça La crema de la crema, obviamente Jugadores de muy alto nivel Que los del Betis no... Ya me entendéis Ya me habéis entendido ¿Qué pasa? ¿Cómo puede aprovechar el Betis? ¿Cómo le puede hacer daño el Betis al FC Barcelona? Obviamente tiene jugadores como Fekir Que Sanabria, Canales Hay dos opciones Que el Betis se ponga a jugar el balón Como lo hacen muchas ocasiones Que sería estirar a Emerson Lo hacen muchas veces Y no es su fuerte Porque no es su fuerte Pero estirando con Emerson Jugando con Fekir por dentro Juega aquí en estirar a la banda Álex Moreno en esta zona Siempre un lateral un poquito más retrasado Joaquín en la banda Canales por dentro Y luego Guido Rodríguez y William Carballo Ansu Fati estará por aquí Griezmann estará por aquí defendiendo Messi se quedará por aquí Pedri más o menos por aquí Mendy por aquí Bartra por aquí también Más o menos una de las formas Que puede tener el Betis A la hora de si el Barça Se le aguanta en tres cuartos de campo Que no creo Porque el Barça en muchas ocasiones A ver, habrá momentos de partido En que sí se le quedará al Barça así Cuando el Betis tenga un poquito más de control Vimos ayer el Barça contra el Dinamo de Kiev Que no fue ni mucho menos su mejor partido Un Barça muy pésimo Que bueno, hizo los deberes Nueve puntos Cada vez más cerquita de ese octavo de final de la Champions Pero tiene que mejorar muchísimo Para... Porque vamos Aparte de que hizo un mal partido De cara a puerta Tampoco aún no ha mejorado Sí que es verdad que marcó Messi Pero bueno Un gol de penalti A fin y al cabo Los tres, cuatro o cuatro Que llevan en esta temporada Son de penalti todos ¿Cómo puede mejorar ir el Betis aquí? El Betis en esta zona del campo Sí que es verdad Que estira con fake kill Viene Joaquín también Se mete por dentro Ale Moreno estira Bueno, un Betis Que intenta hacer un juego De posición cuando el otro equipo Se le encierra El Barça cuando se le encierra No es el equipo que mejor se encierra No está acostumbrado El Barça no se le va a encerrar Puede que le defiendan Tres cuartos de campo Más o menos por esta zona En alguna fase del partido Pero ahí el Betis no va a ser Ni mucho menos su mejor momento ¿Cómo creo yo Que le pueda hacer mucho daño El Betis Al FC Barcelona? Obviamente cuando el Betis Robe el balón Cuando el Betis robe Griezmann estará por esta zona Ansu Fati estará por aquí Messi estará por aquí Porque no va a bajar Defender Pedri, De Jong, Busquets Fekir, Emerson Joaquín en esta zona Y Canales por aquí Cuando el Barça pierde el balón Por esta zona Cuando el Barça esté triangulando Este más o menos Por esta zona del campo Es donde de verdad Se le puede hacer daño A un equipo como el Barça Cuando el Barça esté por aquí Y el Betis robe un balón Es donde de verdad Puede hacerle daño El Betis al Barcelona Un robo de balón aquí Un robo de balón En esta zona del campo Rápida salida De Guido Rodríguez Para Canales Banda para Fekir Tenemos que tener en cuenta Que Jordi Alba está por aquí Más o menos Cuando el Barça pierde el balón Ahí es donde el Betis Sí puede crear peligro Donde puede salir Con Sanabria Puede salir con Canales Joaquín a la contra Fekir Uno de los dos centrales Incluso Perdón, medio centro Puede hacerle mucho daño Sobre todo si ataca A banda de Jordi Alba Es la banda más fácil De atacar a día de hoy ¿Por qué? Porque de este es un poquito Más de corte defensivo Que Jordi Alba Jordi Alba sube más la banda Proyecta más esos espacios Y ahí es donde de verdad El Betis le puede hacer daño El peligro del Betis Va a estar en esta zona No sé si saldrá Joaquín Por allí para aprovechar O saldrá Fekir Pero el peligro del Betis Va a estar en esa zona del campo Ya os lo voy avisando Ahí es donde el Betis Puede atacar muy bien Los espacios Donde de verdad Puede hacer muchísimo daño Y es donde yo creo Que el Betis Va a crear peligro Un balón robado O sea, este espacio Luego sí que es verdad Que en alguna jugada De movimiento de balón rápido De un lado a otro Pero el Betis ahí Puede hacer mucho, mucho daño Veremos cómo le va Al Betis Pero yo digo Que es la zona A ver, también un balón A la espalda de Dez También la zona de Dez Pero yo creo que esa zona Es la donde el Betis Puede crear mucho peligro ¿Dónde puede crear peligro El FC Barcelona? El Barcelona es algo ya más De juego de balón Movilidad de balón rápida Siempre lo digo Si el Barça te mueve el balón rápido Es muy difícil parar El juego del Barça Siempre lo llevo diciendo Unos cuantos vídeos Ya que analizo el Barcelona Porque está jugando partidos importantes Por eso analizamos al Barça Lo llevo hablando muchas veces Que es la opción De que Griezmann se mete aquí Cree espacios Mucha movilidad Y más siendo el Betis Un Betis que es un equipo Que no es el equipo Que mejor se repliega No es el equipo El equipo que mejor defiende Ni mucho menos Pero si el Barça se mueve Crea espacios Juega buen fútbol Tiene buenos movimientos Sale de esta zona Se mueve Griezmann Para parecer Messi En esta zona En su Fati Hacen paredes Se meten por dentro El Barça va a poder crear peligro También con Pedri Recordemos que Coutinho no está Con Pedri por aquí En cuanto se recupere Coutinho Aún tienes esa baza De otro jugador más Que puede entrar Y te puede hacer mucho peligro De Busquets De Jong Si que es verdad Que me está gustando mucho Busquets No está moviendo su juego De antes obviamente Pero siendo mayor Está haciendo un despliegue Muy importante Muchas veces lo vemos romper Sin querer tener el balón Obviamente Lo vemos romper Y eso lo que hace Es que este jugador Lo mete para adentro Crea este espacio de aquí Y de balón Es tan fácil como Meter el balón aquí a Pedri Y a partir de aquí El Barça ya empieza a jugar Lo hemos visto muchas veces Y lo vamos a ver en este partido Lo vamos a ver en el partido Del Betis Es un partido Que yo soy de los que considero Que aquí el Barça va a tener Muchas ocasiones Es un partido donde el Barça Va a tener muchas ocasiones El Betis es un equipo Al cual Betis Y yo siempre digo Betis, Villarreal Son dos equipos A los que el Barça Les tiene muy mala medida Y les puede hacer mucho daño Igual que al Sevilla también Lo digo Que al Sevilla también Lo que pasa es que el Sevilla Cuando vino al Camp Nou Estaba muy muy bien Y yo creo que el Barça Contra equipos como el Betis Y el Villarreal Es que son equipos Que dejan muchos espacios Ya lo vimos contra el Villarreal Que le metió 5 me parece Es que son equipos Que dejan muchos muchos espacios Y eso le puede pasar factura Al equipo como el Betis Espero que cierre bien las líneas Tienen que cerrar bien las líneas El Betis Porque si no El Barça le va a hacer daño Lo vimos el año pasado En el Villamarín Lo vimos en el Camp Nou Lo hemos visto siempre Con el Villarreal En la cerámica del año pasado Lo hemos visto en el Camp Nou Este año El Barça es un equipo Que al Betis Y al Villarreal Son dos equipos ¿Por qué? Porque juegan un fútbol De fútbol control también De tener de balón Y el Barça recupera Y te encuentras espacios Y te hacen mucho daño Es un equipo que aunque estén mal Depende a lo que llamemos Por estar mal Habría que hacer un análisis Del Barcelona Crean mucho daño Y hacen mucho daño De hecho es que no hacen daño Veremos Tienen que hacer el Barça Un repliegue muy bueno también Ya lo sabéis El otro día contra el Dinamo De Kiev Los repliegues del Barça Bueno No fueron malos Los problemas del Barça Contra el Dinamo De Kiev fueron otros No fue el repliegue Ni mucho menos Lo que sí que vas a tener que mejorar Es mucho movimiento sin balón Que eso sí Cuando no se hace Es porque físicamente El equipo no está bien Y sobre todo Circulación rápida Con el balón Movimiento sin balón rápido Para crear espacios Para mover balón rápido ¿A qué quiero decir? Ejemplo rápido Greenman está aquí Movimiento rápido De Greenman Me llevo a Mendy O a quien sea O a Guido Rodríguez Me lo aparto Y llega en Sufati Contra el Sufati Llega Messi Aprovecho el espacio Porque Ildia va a llegar por aquí Emerson ya no sabe A qué sitio tirar Y Messi Acuerda Y atrás que era una superioridad De ahí Y atrás que era una zona De superioridad Muy grande En esa zona del campo ¿Qué está William Carvallo? Más de lo mismo Greenman se lleva a William Carvallo Aparece a Ansu Fati Juega balón Aparece Messi en segunda línea Si viene Mendy a tapar aquí Ansu Fati se va Deja de cara Se va Balón para Pedri Y Pedri vuelve a meter para Messi Es un ejemplo No es que vaya a ser así Ni tiene que ser un fútbol de pizarra Sino que Crea mucho espacio Movimiento Me voy para que aparezca otro Para crear espacios Y crear ocasiones de gol Y crear mucho peligro Al Barça Y una vez pierdo balón Si o si el Barça Tiene que tener metido en la cabeza Una presión trasperdida Muy buena Muy muy buena Aunque el balón Ha quedado fuera de banda Y aparte un repliegue rápido Que lo tenía con De Jong No es un central No tiene su automatismo De jugar central Pero si que va a estar Lenglet Y Lenglet si que lo sabe hacer Así que bueno Dicho esto Espero que os haya gustado La previa Que bueno Va a ser un partido Muy bonito de ver Esta vez Os lo digo en serio Va a ser un partido Muy muy bonito de ver Donde muchos Vamos a disfrutar De ver un partido Sobre todo de los dos equipos Ataques de los dos equipos Y ya veremos Como va el partido Veremos si el Barça Hace un buen partido Si el Betis también Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado La previa Darle like Suscribiros sobre todo Estamos muy cerquita De los 500 suscriptores Activar la campanita Para que recuerde Todos los vídeos que suben Para no perderos ningún vídeo Darle like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao chao Chao